Con más información acá, desde el mercado agrícola, podemos mencionar y reiterar toda esa información que dijimos hace algunos segundos, se mantiene. Entonces, las puertas, ese portón principal cerrado por aquellos comerciantes que se niegan o se oponen a ese traslado, a esa movilización a Merca Panamá en lo que es la vía centenario para ellos, no es el momento indicado para darse esta movilización más cuando ya estamos finalizando el mes de noviembre y está entrando el mes de diciembre, para ellos estos dos últimos meses del año suelen ser los más principales de esas ganancias económicas en lo que se refiere. Podemos observar la cantidad de personas que se encuentran en la parte de afuera de lo que son las instalaciones del mercado de abasto, aquellas personas unas a favor otras en contra de esa posición en la que tomaron a eso de las 4 de la mañana aquellos comerciantes, aquellos vendedores, aquellos productores que no están de acuerdo como bien mencionaba, esa movilización, ese traslado hacia las instalaciones de la vía centenario. Conversando también con una de las usuarias o alguna de las compradoras, ella destacaba al equipo de Nexo Noticias que esto puede afectar a ella en ese apoyo a los vendedores de estos productos agrícolas, ella destacó o mencionó que esto puede afectar en gran medida también a las personas que compran en este lugar, esta movilización en vista que el traslado hacia ese lugar en vista de que es muy distante puede causar esa baja en las ventas, en vista de que para ella no se ha dado una información como tal de aquellas rutas que se han implementado para esa vía. Podemos observar, no sé, Alcibiades, si podemos captar ese momento donde van ya acercándose un poco más a la agrupación que se encuentra detrás del portón, esas unidades de la fuerza especial que desde muy temprano, como bien mencionaba hace algunos segundos, cuando llegamos al lugar muy temprano se podía contabilizar esa cantidad de personas de la Policía Nacional que se encontraba en este punto y conforme han pasado los minutos ha ido incrementando las unidades de la Policía Nacional. Para muchos de los que están fuera de este lugar se vaticina quizás algún tipo de represión, amanecerá, veremos, es lo que dicen muchos, esta frase muy conocida por los panameños, pero mientras tanto se encuentra entonces ese sinsabor, esa inconformidad de aquellos productores, aquellos comerciantes que dieron a conocer al equipo de Nexo Noticias que no bajarán la guardia de la única manera o la única medida para ellos echar para atrás toda esta protesta sería con la presencia del presidente de la República, Juan Carlos Varela, como también la presencia de altos funcionarios de la Alcaldía de Panamá, mencionan a la alcaldesa encargada, Raisa Banfield, como también a José Isabel Blandón, quien es el alcalde de la Comuna Capitalina. Nosotros, como bien pueden observar, entonces se encuentra una gran cantidad de personas fuera de lo que es el mercado agrícola central esperando, viendo qué está sucediendo dentro de este lugar y es que se ha dado a conocer en las últimas horas que el día de mañana, viernes 16 de noviembre, ya a las 6 de la tarde, debe de estar completamente cerrado. Esta instalación agrícola era algo que ya se esperaba desde hace mucho tiempo, no se le había puesto, era una fecha de cumpleaños, por así decirlo, pero ya por las autoridades agrícolas, entonces se menciona que ya a partir del día de hoy comienzan esas movilizaciones, esa mudanza de aquellos comerciantes, algunos que están a favor, otros que están en contra en esta ocasión, aquellos que se oponen a ese traslado hacia América-Panamá. Nosotros permanecemos en el lugar narrando todo lo que está sucediendo, pero no sé si allá en estudios cuentan con algún tipo de pregunta ante toda esta situación que se está dando en la mañana de hoy y es que muchos panameños amanecen con esta información. ¡Gracias!